que tiene más recursos del mundo, comparada con cualquier provincia de cualquier lugar del mundo y cualquier lugar del primer mundo. Entonces eso a nosotros nos establece y nos abre una gran oportunidad. Yo la verdad que cada vez que hablo de la provincia y de los recursos me entusiasmo porque si nosotros con tan poco pudimos hacer tanto, con tan poco y con tanto abandono pudimos hacer tanto, imagínese si tenemos este potencial que tenemos en la provincia de Neuquén. Una provincia que hace 60 años está gobernada por el movimiento polanduquino. Una provincia que sistemáticamente los tiene de rehenes a los pueblos y a los intendentes y a los chacareros y a los productores y a los trabajadores. Porque si viene la reunión te saco el plan, porque si viene la reunión te saco el agua, porque si viene la reunión te saco el aporte que te doy. Y bueno, creo que el gran desafío que nosotros tenemos, a nosotros no nos han podido comprar. A nosotros y a este espacio político no nos lo puede comprar el MPN, ha comprado todo y a todos los dirigentes. Ahora quiero que el MPN sepa que acá tiene la posición en el año 2023 para gobernar y disfrutar de cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!